Yo decidí crear mi propia marca, tuve muy buenos resultados al hacerlo porque a la hora de publicarlo en Facebook, cuando di a conocer el producto, muchas personas me preguntaron que precio tenían, que como los había yo hecho, que se llevaba ya a domicilio. Mi producto se llama Aliviate, es un té que sirve para aliviar dolor de cabeza. Fue realizar un cubrebocas personalizado del Teba, creando mi propia marca, mi eslogan y mi logotipo. Ellos son tres de los seis alumnos del Telebachillerato de Tuzamapa del Área Económico-Administrativa que este lunes tuvieron la exposición de los productos que crearon como emprendedores. Ese trabajo se llevó a cabo a través del semestre, aplicando de manera teórica y práctica lo que se aprendió durante las asignaturas de Administración, Economía y Contabilidad. Acompañados de sus padres, los seis alumnos del Área Económico-Administrativa presentaron el emprendimiento con el que podrán apoyarse para continuar con sus estudios. Se busca que ellos se les dé una continuidad y también como una posibilidad de opción de trabajo alternativo, porque muchos de ellos, la verdad, ya presentaron exámenes para ingreso a la universidad, pero esto a ellos también les permite tener un ingreso adicional. A esta presentación acudieron autoridades escolares y padres de familia. Que vean sus papás precisamente el trabajo de manera conjunta de todos los jóvenes que han presentado esta mañana. Tuzamapan es la congregación más grande del municipio de Coatepec y se ubica a 30 minutos de esta capital. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias.